inconformes con los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se negaron a bajarse el sueldo al congelar la nueva Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, que señala que ningún funcionario debería ganar más que el presidente de México, convocan a una manifestación este domingo. La marcha llamada por la destitución de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está prevista para este domingo 9 de diciembre en punto de las 9 horas en el ángel de la independencia de la Ciudad de México. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros.